¡Hey, hey, hey! ¿Qué tenemos hoy gente? Un concurso acá en el canal como les había dicho si se fundó una batalla con el premio van a ser 100 jaggers si ya me conoces soy pinceladas bienvenidos a un nuevo episodio que tengan un bonito día como va a ser el concurso bueno va a ser igualito al de la magnetar si no sabes el concurso a la magnetar bueno buscarlo en el canal para que vayas y participes que también son 100 magnetar y va a estar súper sencillo allí de ganar según así si tienes chance fíjense en esta oportunidad les voy a dar mi opinión antes para que ustedes vean si les vale la pena concursar yo soy Liga Campeón me sale gente competitiva y a mí me gustó este robot me gustó bastante pero no lo veo competitivo yo por lo general no utilizo todos los robots del hangar sino máximo 3 y el titán y cuando la partida está muy difícil sí que los utilizó todos pero por lo general son 34 un máximo y el titán así que yo en mi opción personal si me gusta tener un robot de larga distancia pero si a ti no te gusta los robots de larga distancia esto se utiliza es para cambiar lo utilice con armas sonicas sí con armas sonicas lo utilice con con en ver en ofensiva de balizas le coloque 3 fortifier como aquí y sí que funciona muy bien funciona muy bien no es lo más op pero funciona muy bien si defienden la baliza que es lo importante así que bueno es tu elección si te gusta este estilo de juego lo puedes concursar porque no como va a ser el concurso ok ya les dije son 100 jaggers van a concursar igual que la magnetar van a hacer un tag de tiempo y van a escoger ejemplo grita minuto 225 me gusta este clip porque el jagger va hacia adelante sí o le dispara el hog cuando lo que ustedes quieran tienen que hacer hacer mención de un clip del vídeo de este vídeo y dejar su comentario debajo dejan su idea y dejan su plataforma la gente que copia en mal su idea yo no puedo hacer absolutamente nada si sales como ganador cuando yo publico la lista ya eso fue enviado pixón y pixón y los aprueba y me dice pública los y ojo ellos lo que hacen es simplemente ver que los ideas que estén en la lista estén participando en los vídeos que yo les diga así así que ojo con eso ya luego no me contacten porque no los puedo ayudar si no los puedo ayudar ya intenté en el pasado ayudar y no puedo si ojo con eso así que copien bien su idea el idea es súper importante coloquen también la plataforma porque yo escojo unos vídeos otros de android otros de steam y otros de game room si para que tengan allí claro ustedes ok fíjense hay unos plus en este concurso cuáles son pinceladas esos plus muy sencillos y si tú tienes un canal de youtube ojo si tienes un canal de youtube anexa eso en un comentario coloca soy youtuber y soy youtuber voy a tratar de ayudar con esa palabra youtuber voy a seleccionar a unos ganadores para darle apoyo porque bueno todavía no están siendo patrocinados por pixonic ojo no pueden estar siendo patrocinados por pixonic yo ya sé quiénes son así que no me pueden caer con no pueden ser patrocinados por pixonic ojo con eso eso es como un gesto mío para que ustedes tengan chance pues de hacer contenido y que se iban visitas así que ojo no voy a escoger muchos quizás coja cuatro quizás escoja cinco así que ojo si si te gusta el contenido del canal el canal acá de pinceladas te puedes suscribir si te gusta si no te gusta no hay necesidad de hacerlo porque estos premios son para la comunidad sí así que no hay problema simplemente pues si te gusta contenido y quieres apoyar para que pixonic pues me siga escogiendo cada mes cada dos meses para hacer concursos de 100 200 ganadores pues suscríbete y me vas dando apoyo sí voy a dejar en el comentario fijado como la vez pasada un vídeo del canal de mi esposa si tú quieres esto si es un plus no es obligatorio vas ese vídeo dejas tu idea tu plataforma y dejas un comentario del vídeo de ella ojo no es mi vídeo del vídeo de ella y de allí también voy a escoger unos ganadores si la idea es que ella llegue a los mil suscriptores y puedes darle un poquito también el soporte allí así que bueno gente si te gusta la idea participa dale fuego allí no compartas el vídeo no hay necesidad de compartir este vídeo que gane la gente que siempre hace vida acá en el canal así que no hay problema con eso no hay necesidad de que compartan el vídeo si súper bien simplemente participen los que están viendo el vídeo y necesiten un jager o les parezca chévere el jager si no hay necesidad de concurso de concursar los que ya tienen el jager si o la gente que no le gusta cambiar este robot yo lo veo como camper el jager como camper a pesar de que lo utilice con sonicas y con ember y me funcionó muy bien si me parece que funcionó muy bien pero funciona bien 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 es cambiando así que bueno gente estas son las normas el concurso se acaba a final de mes como como el de la magnetar voy a escoger los 100 y 100 para que estén conscientes así que bueno no hay problema deja allí tu participación y yo luego voy a escoger a los ganadores si no hay problema con eso puedes dejar tu comentario una dos tres veces trata de no dejar cinco seis siete ocho diez veces tu comentario porque no hay necesidad así no necesidad con eso pero bueno si te ves con que puedes hacerlo dos tres veces está bien pero a veces hay gente que lo deja cinco seis siete veces y no hay necesidad de dejar tantas veces la participación si no hay necesidad y bueno gente participen que y más o menos falta que hoy estamos a 18 faltan como 10 días quizás o 12 para que yo escoja los ganadores y más o menos como 12 días y poder ustedes saber cuándo entregan los los benditos premios siempre hay que esperar como dos semanas ojo con eso yo les aviso cuando pixones me diga pinceladas ya los premios son entregados hoy avísales a tu sí a tu audiencia entonces yo les aviso a ustedes así que no hay que alarmarse si no les llega el premio de forma inmediata supuestamente las pinturas las entregaban hoy o mañana según lo que me dijeron pero no estoy seguro cuando me digan ya van a ser entregadas o ya fueron entregadas yo les aviso también así que bueno gente si te gusta esta clase de concursos de dinámicas dale like al vídeo y suscríbete al canal de pinceladas que bueno yo le estoy echando piernas y tratando de buscar premios para que ustedes se ganen algo si la vez pasada les pregunté que querían armas querían robots querían y ustedes me dijeron casi todo el mundo me dijo robots y armas sí así que bueno hice lo posible solamente estaba disponible como premio el jager así que lo escogí y escogí la magnetar así que bueno la próxima vez les vuelvo a preguntar ustedes me dirán si quieren robots o armas y dependiendo de las opciones que epic sonic me de lo escojo si quizás la próxima vez me gustaría volver a dar un robot porque pienso que los robots para los que están comenzando es súper positivo sí y hace poco hace como una semana hice una encuesta en el canal y yo no sabía que había tanta gente en el canal de ligas bajas por eso se fastidiaban con tanto contenido a mk212 pero yo no sabía que había tanta gente porque este canal pues me imaginé yo en mi cabeza que había gente pues de la época que yo comencé a jugar que debía ser de liga campeón sí pero bueno me gustaría que la próxima vez también sea un robot así que bueno desde ahorita me puedes decir en los comentarios que si pinceladas un robot para yo medio tener allí en la mente acuérdense si tienen preguntas importantes en ese comentario fijado donde voy a dejar el canal de mi esposa pregúnteme cualquier cosa que youtube siempre me notifica y yo les respondo así que ojo con eso no me da chance a veces de leer todos los comentarios pero esos comentarios siempre me llegan como un mensaje como si fuese un mensajito de texto y yo les respondo acá estoy probando el fenrir alguien me dijo que lo quería ver con punisher y con avenger y lo estoy probando y pues va más o menos va más o menos pero bueno cuando tenga el videito se los presento bueno gente que tengas un bonito día que participes y no se te olvide darle ya sabes like al vídeo me despido bye bye